No sé cómo pude creer que te quedarías conmigo Fuimos de cero a cien días, pasé cien a cero ¿Por qué elegiste el dinero? Ahora ando fly hacia los USA Así que no quiero hacerle replay Los diamantes y el money son lo único que tú quieres Yo solo fui tu juguete, por eso Ahora ando fly hacia los USA Así que no quiero hacerle replay Que todo lo arruinaste y ya no quiero verte Así que no me ruegues Tomas en el gato que alguna vez te amé Pero solo jugaste con my hair Y si vuelves es solo porque ella se aburre Tía ese vuelo, siento te falló el que Algo tan bobo y estúpido me enganchó a tu voz Ella solo se luce De verdad que ella se luce En otras palabras tú me usaste Gustav Tienes placer conmigo, aunque ella no placerá conmigo Me da como de mil vueltas Me esperes pasajera No me hables donde quedas No quieras No quieras No quieras No quieras Ahora ando fly hacia los USA Así que no quieras Dale replay Los diamantes y el money son lo único que tú quieres Yo solo fui tu juguete Por eso Ahora ando fly hacia los USA Así que no quieras Dale replay Que todo lo arruinaste Y ya no quiero verte Así que no me ruegues Please ya no me busques Ya no me ruegues No sabes cómo me duele el volver a verte No intentes reparar algo que Simplemente no se puede Deepblazer y Castle Burrox produciendo Ya lo saben México, Argentina This is it